¿Qué significa soñar con familiares muertos? Hoy te explicamos cuál es el significado de soñar con familiares muertos. El mundo de los sueños es muy complejo, ya que está íntimamente relacionado con nuestro subconsciente, pero también con la conexión o percepción de otros planos de existencia. Si has tenido un sueño con algún familiar o conocido fallecido, seguro que éste te ha dejado una huella emocional que puede ser difícil de ignorar. Muchos de vosotros me habéis escrito en los comentarios de los vídeos que habéis soñado con un ser querido fallecido, y tenéis muchas dudas y preguntas. Por esta razón, amado suscriptor, veamos qué significado tienen este tipo de sueños. No olvides suscribirte y darle a like, si quieres tener acceso a más contenido como este, es totalmente gratis. Empezamos. Normalmente en nuestras vidas diarias estamos ajetreados, pendientes de nuestros trabajos, preocupaciones, responsabilidades, y no tenemos espacio ni tiempo para sentir el mundo que nos rodea. Por este motivo, es en estos sueños, cuando nuestro cuerpo descansa y nuestra mente se calma y se silencia, que podemos experimentar estos otros planos de conciencia, estos planos astrales. En estos planos es donde en ocasiones conseguimos tener una comunicación con nuestros familiares fallecidos. Y no solo en sueños, también en momentos de relajación profunda, cuando calmamos nuestra mente, pueden suceder estas visitas. En mi trabajo como terapeuta, algunos pacientes en estado de relajación profunda y conexión, después de todo un proceso de liberación de bloqueos emocionales, han experimentado, de forma involuntaria y natural, una visita de algún familiar fallecido. Esto sucede solo cuando estamos preparados. He sido testigo varias veces de este maravilloso momento lleno de emoción. En este vídeo haré un resumen de las dos clases distintas de visitas que podemos experimentar en un sueño o en una situación de profunda relajación. Hay que saber que estos sueños se producen en escasas ocasiones, solo cuando estamos realmente preparados para tenerlos. A estos sueños o comunicaciones se les llama sueños de visita. El motivo principal de estas visitas es darnos un mensaje. Pero podemos diferenciar dos clases distintas de visitas. Y es importante conocer sus diferencias. Mensajes o visitas desde la luz. En este tipo de sueños podemos ver al familiar sonriendo, lleno de luz. Puede estar vestido de blanco, incluso podemos verlo más joven. Si se comunica con nosotros, sus palabras son tranquilas, llenas de amor. Y principalmente su mensaje, ya sea verbal o a través de sensaciones, es de que están bien. Que no nos preocupemos. Que están en la luz. Que están con el Padre. Claramente su mensaje está lleno de luz, amor y confianza. Si este ha sido tu tipo de sueño, confía en el mensaje que has recibido. La muerte es solo un paso más. Cuando morimos, nuestra alma deja atrás el cuerpo y trasciende a la luz. El alma en este proceso tiene un tiempo para despedirse de sus seres queridos y pasar a la luz. Una vez que ya están en la luz, pueden venir a darnos estos mensajes llenos de confianza y amor. Incluso, en algunas ocasiones, pueden actuar como nuestros guías, siempre desde la luz. Un mensaje o visita desde la sombra. En estos sueños es todo distinto. Las sensaciones no son muy luminosas. Es todo más bien gris. Vemos al familiar fallecido triste, cansado. Enojado. Puede ser que tenga frío o hambre. Claramente vemos que no está bien. En este caso, el mensaje es distinto. Nos está pidiendo ayuda. Y podemos hacer algo para ayudar. El alma del familiar está errante. Claramente no ha pasado a la luz. Su alma, por algún motivo, se siente aferrada al plano material. Los motivos por los que una persona no pasa a la luz y su alma se queda vagando entre el mundo material y la luz son varios. Es normal sentir el duelo, la tristeza, por la pérdida de un ser querido. Y es incluso necesario vivir este duelo. Pero también es bueno, pasado un tiempo, dejar ir a los familiares fallecidos. Muchas veces, estos familiares no pasan a la luz porque se sienten culpables por el dolor que han dejado después de su muerte y se sienten llamados constantemente por nuestros pensamientos dolorosos de pérdida. En estos casos, es importante aceptar la muerte de un familiar y dejar que trascienda a la luz. No hay que ser egoístas y dejar que el alma descanse. Ya que cuando pasan al Padre, cuando pasan a la luz, realmente no se van del todo. Están mucho más cerca de lo que pensamos. Otros motivos por los que un alma no pasa a la luz pueden ser que estaban muy atados a algo de este mundo. O por una muerte violenta. O la no aceptación de la muerte en el momento de morir. Incluso morir preocupados por algo. Y no poder trascender a la luz hasta no solucionar estas preocupaciones. En todos estos casos, podemos pedir ayuda a los ángeles, a los seres de luz, que ayuden a pasar a la luz a nuestros familiares. También podemos buscar la ayuda de un médium para que pase y guía a la luz a nuestros seres queridos. Los médium son personas con la capacidad de comunicarse con los seres queridos fallecidos. Y tienen el trabajo de pasarlos a la luz. Busca siempre a alguien de confianza. Déjame en los comentarios de este vídeo si has tenido algún tipo de sueño con un familiar fallecido. Si no has tenido nunca estas experiencias de visita, no te preocupes. Como he dicho antes, esto sucede solo cuando estamos realmente preparados. También quiero agradecer todos los comentarios positivos que dejáis en los vídeos. Ya sabéis que siempre intento contestar todos los que puedo. Aquí te dejo dos vídeos que seguro te pueden interesar. Cómo ver el aura de las personas y cómo activar o abrir el tercer ojo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.